Estamos sorteando un tiempo donde necesitamos estar más unidos como equipos porque las fortalezas de uno pueden complementar las carencias de algunos otros. Hola amigos ¿cómo están? Espero que muy bien este es nuestro primer episodio del podcast de ICZ y estamos acá con compañeros desde distintas partes. Estamos con Andrés. Hola ¿cómo estás? Ahí desde Colombia ¿cómo está todo por ahí? Muy bien gracias a Dios. Desayunando. Qué bueno, qué bueno. Y Alexey está en México. ¿Cómo estás Alexey? Hola Jera ¿cómo estás? Todo bien, muy bien gracias a Dios. Bueno estamos en un tiempo donde no podemos salir de la casa esta cuarentena y nos pareció muy interesante que esta primera temporada del podcast de ICZ tenga que ver con nuestra iglesia que se transformó en virtual y queremos compartir con ustedes algunas experiencias, anécdotas y también acercarles recursos. Así que lo primero que me gustaría escuchar a mis amigos es cómo están viviendo en sus iglesias este tiempo de virtualidad. A ver, contennos un poquito Andrés, ¿cómo estás viviendo ahí en tu iglesia? Todos estos cambios ahora de que tenemos que hacer las reuniones por videoconferencia, utilizar aplicaciones para la alabanza. Contanos un poquito tu experiencia ahí. Bueno, recientemente estuvimos viviendo unas regrabaciones más o menos. O sea, lo que hicimos en la iglesia fue, bueno, como a todos nos pasó que un domingo estábamos tocando en la iglesia, al siguiente domingo ya no podíamos ir a la iglesia. La iglesia lo que empezó a hacer cuando empezó todo este asunto de la cuarentena fue que tomó grabaciones que ya existían, pero digamos que cuando ya empieza nos damos cuenta que esto va a durar más tiempo de lo que creíamos. La iglesia lo que hizo fue que nos llamó a los músicos y cogimos un día en el que grabamos aproximadamente cuatro reuniones un solo día, los sets de alabanza de cuatro reuniones un solo día para que se puedan retransmitir durante el siguiente mes. Así es como está haciendo la iglesia después de haber hecho que retransmitían grabaciones que ya se habían hecho en el pasado, de servicios pasados. Así es como lo estamos haciendo ahora. Y ese es el abordaje de muchas de las iglesias, ¿no? Andrés, bueno, grabemos porque de alguna manera eso cuida la calidad. El tema es lo que vos decís, cómo si esto tiene que durar mucho tiempo más, que no sabemos, solo Dios sabe cuánto tiempo más. El tema es cómo nos reinventamos. Alexei, en tu experiencia en México, ¿las iglesias están haciendo lo mismo? ¿Hay otro abordaje? ¿Hay otra manera de reaccionar ante esta situación? Te cuento que básicamente hay tres formatos, si lo puedo mencionar de alguna manera, que agrupa lo que se está haciendo en distintas iglesias. Uno de ellos, y dependiendo también la etapa de esta cuarentena, al inicio era, bueno, nos reunimos en la iglesia, en la congregación, los músicos están ahí, tocan en vivo y eso se transmite. Obviamente las dificultades de audio técnicas de la internet hicieron a veces que era complicado ser parte para disfrutar ese espacio. Otro formato fue que, como menciona Andrés, el asunto de ir a la congregación, grabarlo y retransmitirlo. Y hay otro tercero muy interesante que es, bueno, cada músico graba su parte en casa. Ahora sí, no se reúnen en la congregación, graban su parte en video y audio, se manda y hay alguien que se encarga de cómo trabajar eso. Siento que esa es la que ha cuidado un poquito más la calidad, pero le ha incrementado la chamba o el trabajo a la gente, a los de multimedia, al director musical. Entonces creo que todos están tratando de sacar de la mejor manera. Y hay un cuarto, creo que es, he visto pastores agarrando el teléfono, la guitarra y vámonos. O sea, tratar de sacar el asunto con lo que tiene, porque, pues bueno, las limitaciones técnicas pesan en algunos casos. ¿Qué es la chamba? Ahí dijiste la chamba. ¿Qué es la chamba? Yo estoy acá en Argentina y no. Es un término que no conozco, pero quiero aprender. ¿Qué significa chamba? Perdón si eso es grosero en alguna parte del mundo. Chamba acá en México es trabajo, el laburo creo en Argentina, ¿no? Ok, ok. Acá en Argentina decimos más laburo, es más laburo, más chamba. Sí, sí, la chamba acá. Y eso quizás condiciona, ¿no? Esto que están diciendo. Condiciona el equipamiento, condiciona también si en el equipo tenemos ahí, yo sé que Andrés, por ejemplo, en Colombia, ellos también trabajan con el equipo de multimedia y envían y hay un editor. Obviamente que eso también es una limitación en cuanto a la propuesta. Muchas iglesias tienen su set de luces y de todo el sistema de sonido para poder grabar, entonces algunas iglesias están respetando esa distancia y lo están grabando en el mismo escenario de la iglesia. Pero no es la realidad de todas. Y una idea de este episodio era que nosotros podamos traer recursos. Entonces a mí me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes qué aplicaciones, qué sitios web, qué programas recomiendan a los músicos, a los equipos de producción de las iglesias para afrontar este tiempo. En su experiencia, ¿cuáles han sido las...? Si les puedo pedir tres a cada uno, yo también voy a mencionar las mías, que tengan que ver con videoconferencias, con ensayos, con lo que es la parte de la edición, la transmisión, porque el streaming también es algo que en este tiempo se ha triplicado la cantidad de streaming que hay. Quizás me quedo corto con la expresión de triplicar, pero démosles a las personas que nos están escuchando nuestras tres mejores aplicaciones o programas para este tiempo de cuarentena. Andrés, ¿cuáles son para vos? Ok, bueno, para hablar de esto tengo que hablar de lo otro que hago con la iglesia de mis papás, que no es la iglesia donde yo sirvo aquí en Barranquilla, sino que está en otra ciudad, en Bucaramanga. Cuando empezó todo esto yo dije, bueno, tengo que ayudar a mis papás. Hablé con los músicos de la iglesia de ellos, quedamos en que íbamos a hacerlo de la forma de que cada quien graba en sus casas, graba por aparte un video y después hay alguien que edita y junta todo esto. Para esto, ¿qué estamos haciendo? Yo me estoy apoyando demasiado en multitracks. En la página de secuencias.com descargo un multitrack. Si hay que modificar la estructura, yo soy quien la modifica. Le envío las partes a cada quien para que puedan ensayarla en sus casas, puedan grabar sobre eso y además de eso puedan hacerse un video que después me regresan a mí. Inicialmente empecé yo siendo tanto el editor de audio como editor de video. Para editar audio estaba utilizando Logic, a veces Hableton. Y para la edición de video estaba utilizando iMovie, algo tan sencillo, una aplicación gratuita para los que tienen de pronto un iPhone o un Mac. Esta aplicación me sirvió bastante para las primeras veces de la edición. Después alguien más dijo, bueno, yo puedo hacer una mejor edición con Final Cut. Y decidimos que esa otra persona fuera la que editara. Pero sí me estoy apoyando bastante en los multitracks. Digamos que han sido la herramienta que me ha servido para programar una estructura, reenviarle a la gente esta estructura y que ellos graben sobre eso. Me regresan, yo edito y así es como se juntan las partes para transmitirlo. Lo que está haciendo la iglesia en Bucaramanga es que es un video que ya ha sido grabado, que se sube a YouTube y se sube como un estreno en YouTube. Esa es la forma como la estamos haciendo. Entonces, si tengo que decir aplicaciones sería, bueno, no tanto una aplicación, una página web secuencias.com. También estoy trabajando para edición de audio con Hable Tonologic. Video podría ser Final Cut, iMovie. Sé que Premiere también es una buena herramienta. Y la estamos transmitiendo por YouTube. Entonces, de alguna manera es usar esos editores con los que estás más familiarizado. Y de repente en el equipo va a surgir alguien que pueda opinar y decir, tengo una mejor opción. Eso está bueno, empezar con lo que conocemos, con lo que sabemos que funciona. Y mencionaste YouTube, Andrés, y YouTube tiene un editor, también YouTube Studio, que hay que empezar a explorar, ¿no? Porque hay muy buenas funciones ahí en YouTube Studio que es importante empezar a utilizar y a explorar. Alexei, ¿cuáles serían tus tres consejos, aplicaciones, programas para los músicos que están ahí escuchándonos? Mira, que después de tantas semanas que estamos teniendo de cuarentena, creo que hemos depurado un poquito. Yo puedo mencionar algunas como para probarlas, que la gente pueda como experimentar. Nosotros en algún caso con algunos amigos lo hemos intentado, pero quizás no nos acomode en nuestra realidad. Y una de ellas es Yamulus. Es un software que tú puedes descargar para coordinar un ensayo a distancia. De hecho, está bastante interesante porque es solamente audio, te coordina el audio. Y hay bastantes videos en YouTube que puedan verlo. Yamulus, Yam Kazam es otro muy parecido. Creo que lo único que podría tener en contra es la calidad del audio. Obviamente creo que no sería para una transmisión, a no ser que tengan el equipo que ayude para ello. Pero sí creo que ayuda para coordinar, ensayar algunas cosas, ¿no? Y definitivamente me uno a Andrés Multitracks, puede ser de secuencias.com. O también hay páginas, grupos en Facebook, de gente que se ha animado a hacer grupos y compartir su trabajo haciendo multitracks. Yo les animaría a ir por ese lado. Cuida mucho la calidad. Y es un recurso que nos pide un poquito más de excelencia cada vez. Esos serían mis aportes, querido Jera. Alexey, ¿y alternativas para un editor de audio? Ahí Andrés mencionó Logic, mencionó Ableton. ¿Qué alternativas podés mencionar de un editor de audio? Yo iría por la parte práctica. Mucha gente en las congregaciones tal vez no tiene la formación de ingeniera de sonido y tiene una computadora con un editor. Por ejemplo, si tienen Mac, ahí está GarageBand que saca la chamba, el trabajo. Saca el trabajo. Sí, sí, muy bueno. Bastante bien. Y anda muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo me cambié recientemente a Reaper, que tiene la prueba gratuita así como de evaluación eterna. Tiene muy, muy buenas funciones. Creo que un poquito más que GarageBand. Ahora sí hay presupuesto. Obviamente, pues sí, probando Logic, Pro Tools. Creo que puede funcionar. Pero lo que te acomode y tengas. ¿Sabes por qué te preguntaba? Porque a veces es como que, no, si no tengo ciertos programas, si no tengo cierto equipamiento. Y muchas veces tiene que ver con buscar otras opciones, ¿no? Así es. Yo, por ejemplo, quiero mencionarles una opción. Si bien secuencias también la recomiendo. Soundtrap, que es un servicio de Spotify. Es un editor de audio y también tiene multipista online. Uno se registra. Soundtrap, búsquenlo. Soundtrap.com. Y ahí tienen obviamente una cuenta gratuita y tienen un periodo de prueba. Pero creo que está muy interesante para aquellos que están editando. También está pensado para los que hacen podcast y para los que hacen beats. Así que mírenle ahí un poquito a Soundtrap, que yo lo recomiendo. Y una de las cosas que recomiendo para streaming es StreamYard. Que te permite también transmitir por YouTube, por Facebook al mismo tiempo. OBS también se está usando mucho. Lo vi mucho en las iglesias. Es un poquito más complejo a la parte de edición. Es como que si ya usaste algún programa de edición de video. Sí, te recomiendo andar a OBS. Porque OBS te permite transmitir por Instagram. Hacer un live desde la computadora, por ejemplo, ¿no? De Instagram. Pero StreamYard es el que más me gustó. Obviamente está Zoom, está Meet de Google encabezando las listas porque son los más populares. Pero yo le daría una oportunidad a StreamYard. Tiene el loguito de un patito ahí en una esquina. Y funciona muy bien porque es muy sencillo. Permite elegir cámaras. Poner el nombre de la persona que está participando. Permite hacer ese juego de cámaras. Tener una intro, un final. Así que ahí va mi dato para todos ustedes. StreamYard.com Que puedan mirar un poquito cómo funciona. Muchachos, ¿qué les parece si vamos un poquito a escuchar a las personas? Hemos hecho una pregunta a través de la cuenta global de Instituto Canción de Instagram. Y es la siguiente. En este tiempo, ¿cuáles han sido las mayores dificultades? El manejo de herramientas para transmisión online. Que todo cuenten con plataformas móviles. Lo principal es no tener buena calidad de video. Y la conexión a internet que no es nada estable. El internet en nuestro país es pésimo. Venezuela. El sonido. Cuando cantan alabanzas se oyen desafinados cuando en realidad no. El sonido. El pastor no tenía wifi. Jaja, saludos. El copy. El copyright. No saber transmitir de otra forma que no sea Facebook Live. El no tener la experiencia y no tener tanto apoyo de cosas. La estabilidad de conexión en nuestro local. Manejo de herramientas para transmisión online. Al pastor se le había perdido el celu, además de no tener wifi. El internet. Las redes están muy saturadas. El sonido. El wifi. Que todos estén conectados con la transmisión y la calidad del sonido. Muchachos, miren acá. El tema de internet sale un montón. El ancho de banda, la conexión, que se corta. ¿Qué consejo le damos a los que están luchando con eso? Bueno, yo quisiera dar un consejo que es bastante sencillo y es que si tienes problemas con el ancho de banda, de pronto estás haciendo la transmisión desde tu casa, que se yo, pues llama a tu operador telefónico, el que te presta el servicio de internet, y pide que te aumente eso. Posiblemente te va a costar un poco más, pero es la mejor solución. Ahora, si no puedes hacer esto, mi recomendación es no transmitas en vivo, graba y envía un video, un enlace de YouTube con un estreno. Es una buena forma de hacerlo. Y de hecho, podrías conseguir hasta mejor calidad que si estás haciendo una transmisión en vivo. Puedes editar, puedes, qué sé yo, cancelar todos aquellos errores mientras hablas, mientras de pronto hubo una equivocación con los músicos que pueden corregir. Entonces, bueno, trae ciertas ventajas. De pronto nos limita en la parte interactiva. De pronto poder leer los mensajes de las personas mientras estamos transmitiendo, nos va a quitar eso, pero si no, nos da otros beneficios. Es lo que yo pienso. Muy bueno, muy bueno. Y otra cosa que mencionan es la falta de equipamiento, no tener una interfaz de audio, las limitaciones técnicas que obviamente vamos encontrando porque necesitamos ahora usar la tecnología, no hay otra opción y estábamos acostumbrados a reunirnos para los servicios. Alexei, ¿qué puedes recomendarle a los equipos de Alabanza que quizás solo uno tiene una interfaz, solo otro sabe editar audio? ¿Qué les aconsejas para que puedan ponerse de acuerdo y avanzar con todas las demandas de este tiempo? Y yo creo que estamos sorteando un tiempo donde necesitamos estar más unidos como equipos. Como tú dices, a veces en el equipo de Alabanza no todos tienen interfaz, pero alguno ha de tener que puedan como repartirse las labores, las tareas, porque las fortalezas de uno pueden complementar las carencias de algunos otros e ir sacando el servicio, la administración juntos. Definitivamente creo que esa es la respuesta. Sería complicado que todos adquirieran los equipos y dispositivos como para hacer una transmisión o una grabación o una edición, pero creo que podemos irnos apoyando en quienes tienen los equipos y las herramientas. Y segundo, esto me lo dijo un amigo del sur de México, por cuando hablábamos del tema. A veces estas circunstancias nos hacen voltear a personas que no necesariamente están 100% involucradas en la congregación, pero que sí tienen todo el deseo de poder investigar, sacar, comprar. Y yo lo he visto, gente que nunca estuvo en Alabanza, pero dijo, yo te puedo oír, y van por el cable y están ahí metidísimos en la producción hoy en día. Pero que antes de esta época, pues no estaban tan activos. Entonces tal vez voltear a ver y consultar y ver quién tiene el deseo de seguir apoyando al pastor, al líder. Sale gente muy, muy valiosa. Es así, yo coincido. Y hay más preguntas, no queremos dejar afuera el tema del copyright. Mucha gente se sorprendió que al subir la reflexión con una canción de fondo, YouTube los bajó el video, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No podemos usar nomás cualquier canción sin ver el tema del copyright. Entonces eso también ha provocado que mucha gente descubriera cuáles son las reglas del juego ahí en internet. Entonces creo que todo este tiempo también nos ha estirado mucho. Hay muchas personas diciendo, mi pastor no tenía Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Y creo que este tiempo nos ha ayudado a crecer y a darnos cuenta de que hay una comunicación en las redes y que internet es una herramienta valiosísima. Muchas veces hemos renegado. Hay algunos que decían, antes muchos creían que las redes sociales eran del diablo, dicen, ¿no? Con un poquito de sentido del humor ahí. Y creo que sí, que nos toca entender que este es un tiempo donde tenemos que ajustarnos y utilizar los medios. Y muchas veces la iglesia quizás renegó de usar esos medios, pero la realidad es que toda la gente siempre estuvo en las redes, siempre, sobre todo los jóvenes, están ahí en internet. Y hoy se nota mucho más en estos tiempos de cuarentena. Muchachos, ya vamos cerrando porque este es nuestro primer episodio y queremos dejar muchas cosas también para los siguientes. Pero una de las cosas que noto y me gustaría escucharlos es mucha gente diciendo que extraña ver a sus amigos, que extraña adorar juntos, escuchar a las otras personas cantar. Y obviamente esa parte de que no estamos compartiendo cara a cara el tiempo se extraña. ¿Qué consejo le darían a las iglesias, a las personas que hoy no están pudiendo reunirse y que extrañan ese tiempo de estar juntos? Bueno, mi consejo es busquemos la forma de disfrutar al máximo lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo en este momento. Quizás estamos en nuestras casas, nos toca ver una transmisión en vivo y no nos sentimos como en la iglesia, pero aprovechemos el tiempo para que si el que está dirigiendo la alabanza ya en el video, en el televisor, en el celular, dice levanta tus manos, levantemos las manos, si se aplaude, aplaudamos, si se da un grito de júbilo, demos un grito de júbilo y vivamos realmente lo que está pasando. La reunión no se trata del edificio al que íbamos a reunirnos antes, se trata de Dios en medio de un pueblo y eso lo podemos conseguir también a través de todas estas herramientas de las cuales estamos hablando. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo independientemente de si estamos en nuestras casas o estamos en un templo, en una tarima, en un púlpito. Yo el consejo que daría, meditando un poco en esto, la iglesia del primer siglo también tenía esta situación de que no se podían reunir todos o verse por persecución, porque la distancia y vemos un Pablo escribiendo cartas, preocupado, siendo muy claro en el asunto de mi deseo es volvernos a reunir, volverlos a ver. Creo que eso lo estamos viviendo ahorita. Tal vez no podamos disfrutar del contacto cercano persona a persona, pero podemos, no sé, una llamada, un mensaje a ese hermano que pues veías como de pasada, no estaba en tu círculo de amigos, pero poder tener ese cuidado de la gente que nosotros conocemos, que sabían o que asistían a la congregación, pero que ahorita no estamos viendo. Creo que es importante los medios electrónicos, un mensaje, un WhatsApp, una llamada, en el Facebook, tener ese acercamiento. Yo pienso que ahorita es importante estar más cerca de las personas por este medio, ya que físicamente no lo podemos hacer. Muchas gracias. Yo disfruté este tiempo con ustedes. No sé si ustedes lo disfrutaron y espero que los que están escuchando también se hayan llevado herramientas, recursos. Este episodio se llamó Auxilio. Ahora mi iglesia es virtual y ha sido un placer poder compartir con ustedes. Y recuerden, Instituto Canción sabe que Dios quiere usarte y queremos que estés preparado. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Genial. Bye bye. Gracias por escuchar ICZ Podcast, un espacio realizado por Instituto Canción Global y dirigido a los equipos de alabanza de la Iglesia Hispana. Si tienes opiniones o preguntas, escríbenos a podcast.institutocancion.com Para conocer más acerca de Instituto Canción, te invitamos a visitar nuestra página web www.institutocancion.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en un próximo episodio de ICZ Podcast.